Gramática Española lección 54. ¿Qué es un comparativo? ¿Qué es un comparativo? Un comparativo es una estructura que expresa la comparación entre dos o más elementos. Ejemplo, mi casa es más grande que la tuya. Madrid es menos calmado que Valencia. Hay tres tipos de comparativas. Comparativas de igualdad. Comparativas de superioridad. Comparativas de inferioridad. Comparativos de la igualdad. Las comparativas de igualdad expresan que dos o más elementos comparten la misma calidad en igual grado. Ejemplo, mi perro es tan inteligente como el tuyo. En español, para formar una comparativa de igualdad, aplicamos las siguientes estructuras, comparando adjetivos o adverbios, tan. Más adjetivo o adverbio. Más como. Ejemplo, Miguel es tan alto como Pedro. Carmen es tan simpática como Luis. Comparando nombres, tanto, a, os, as, más sustantivo, más como. Tanto, más sustantivo masculino. Singular, más como. Tanta, más sustantivo femenino. Singular, más como. Tantos, más sustantivo masculino. Plural, más como. Tantas, más sustantivo femenino. Plural, más como. Observa que tanto está al lado de sustantivos masculinos singulares, tanta está al lado del sustantivos femenino singulares, tantos está al lado de sustantivos masculinos plurales y tantas al lado de sustantivos femeninos plurales. Ejemplos, no tengo tanto sueño como tú. El sueño, no estoy tan somnoliento como tú. Aquí no hay tanta criminalidad como en tu país. La criminalidad. Ellos no hacen tantos nunca como nosotros. Los deberes. En este piso organizamos tantas fiestas como en tu casa. Las fiestas. Comparando acciones. Verbo. Más tanto. Más como. Ejemplos. Alba viene tanto como Esteban. Juan no estudia tanto como Antonio. Comparativas de superioridad. Los comparativos de superioridad se usan cuando desea enfatizar que un elemento tiene una calidad en mayor grado que otro elemento. Ejemplo. Ejemplo. Peter es más rico que Paul. Sean tiene más talento que John. En español usamos la siguiente estructura para la comparación de la superioridad. Más. Más adjetivo. Sustantivo. Más que. Ejemplos. Pedro es más rico que Pablo. Alberto tiene más talento que Paco. Cuando queremos expresar una comparación con superioridad pero con acciones, seguimos la siguiente fórmula. Verbo. Más. Más. Más que. Ejemplos. Mi perro ladra más que el tuyo. Susana trabaja más que Ruth. Comparativos de inferioridad. Comparativos de inferioridad. Los comparativos de inferioridad se usan cuando se desea enfatizar que un elemento tiene una calidad en menor grado que otro elemento. Ejemplo. Sara tiene menos confianza que Ana. En español, el comparativo de inferioridad se compone de los siguientes elementos. Menos. Más adjetivo. Sustantivo. Más que. Ejemplos. Ese tema es menos importante que este problema. Alejandro tiene menos paciencia que María. Cuando queremos comparar una acción, usamos la siguiente estructura. Verbo. Más. 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 Que. Ejemplos. Fernando duerme menos que José. Mi hijo Luis viene menos que mi hijo Víctor. Atención. En español podemos encontrar dos comparativas especiales. Mayor que y menor que. Cada uno puede tener dos significados diferentes. Mayor que. Igual más grande que. Más viejo. A que. Menor que. Igual más pequeño que. Más joven que. Ejemplos. Juan tiene seis años y Fermín cuatro. Juan es mayor que Fermín. En esta aula hay poco espacio. Es menor que el salón de actos. Superlativo. Usamos un superlativo cuando queremos decir que algo o alguien posee una cualidad en un alto grado. Hay dos tipos de superlativo. Relativo y absoluto. A. Superlativo relativo. El superlativo relativo describe que la calidad de un sustantivo es más intensa en comparación con el resto de un grupo. Andrés es el chico más alto del grupo. Rosa es la mujer más tranquila de la casa. En español formamos el superlativo relativo usando la siguiente fórmula. Artículo definido más sustantivo más más menos más adjetivo más de. Ejemplos. Andrés es el chico más alto del grupo. Brad Pitt es el actor más caro de Hollywood. B. Superlativo absoluto. El superlativo absoluto solo describe un nombre al describir que tiene una calidad en un grado superior sin compararlo en un contexto o un grupo. Andrés es muy alto. La comida es muy sabrosa. En español, las dos estructuras más comunes utilizadas para construir un superlativo absoluto son muy más adjetivo ejemplos. Juana es muy inteligente. Ernesto es muy hablador. La otra estructura se construye agregando al final. Isimo, a, os, as. Al adjetivo, adjetivo. Más isimo, a, os, as. En estos casos, si el adjetivo termina en vocal, debes quitarla antes de agregar. Isimo, a, os, as. Ejemplos. Grande, grandísimo, a, os, as. Juan es grandísimo. Juan es muy grande. Rojo. Rojísimo, a, os, as. Estos tomates son rojísimos. Estos tomates son muy rojos. Finalmente, en español usamos el mejor, la mejor para expresar lo mejor y el peor, la peor para expresar lo peor. El mejor, la mejor, los mejores, las mejores. El peor, la peor, los peores, las peores. Ejemplos. Este es el mejor bar de la ciudad. Eres el peor estudiante de la clase. Música Música Gracias por ver el video.